Música Bueno chicos, van a ir por una hoja blanca o su libreta y van a dibujar un corazón. En ese corazón tú vas a poner todas las cosas que tus papás, tu mamá, tu abuelito o tus tíos te dan. Ese amor que te dan. ¿De acuerdo? Vamos pues. Una vez que hayas escrito eso, ahora, fíjate bien, en algunas ocasiones nosotros como hijos nos comportamos de esta manera con nuestros papás y lo vas a escribir del otro lado, pero le vas a hacer una mitad a ese corazón y le vas a poner todo lo negativo que a veces nosotros nos comportamos con nuestro papá. ¿Cómo? Fíjate bien. Algunas veces les gritamos, nos comportamos mal, les exigimos, nos peleamos con nuestros hermanos y también y también, ¿qué más? Lo desobedecemos, ¿verdad? Y a veces cuando hay alguna situación en la que nuestros papás nos piden algo, ¿qué pasa? nos molestamos. Bueno, esas cosas negativas, mis niños, ¿sí? Nos hacen a nosotros que ocurran estas cosas y ustedes van a decir, ¿pero cuándo ocurren estas cosas? Te pregunto, fíjate bien, vas a reflexionar sobre la pregunta que te voy a decir. ¿Cómo crees que se siente papá o mamá ante estas actitudes que tenemos? ¿Qué crees que piensan nuestros papás sobre eso que hacemos o decimos o dejamos de hacer? ¿Portarnos de esta manera? ¿Estás de acuerdo con el amor que papá o mamá ellos nos demuestran día a día? Cuando papá o mamá nos piden algo que no nos gusta, ¿será porque no nos quieren o porque quieren algo malo de nosotros? Vamos a reflexionar tantito y también te voy a decir a veces cuando tenemos actitudes hacia ellos o realizamos una de esas reacciones es a veces nosotros por esto nos separamos de nuestros papás. Mi relación con mi papá a veces me distancia me enojo ¿cómo es esa relación con tus papás? ¿te alejas? ¿de qué manera esta relación te viene a a dañar? ¿cómo te daña esta relación? ¿cómo crees que se sienten cuando eso pasa? Bueno, ¿qué les hace más felices a ustedes? ¿estar enojados con sus papás? ¿estar separados o vivir en armonía o en unidad? Bueno, todo esto que hemos vivido con nuestros papás también nos va a ayudar a vivirlo con nuestro papá Dios y eso que hacemos dijimos o dejamos de hacer se llama pecado y te pregunto a ti ¿qué es para ustedes el pecado? Muy bien ¿saben qué consecuencias tiene el pecado? ¿qué pasa con mi relación con Dios? piensen un momentito y lo van a escribir y lo vamos a compartir ¿vale? bueno fíjense bien el tema pasado nuestro corazón frecuentemente lo ponemos en un dilema entre elegir el bien o el mal y hay una voz que se llama conciencia y esa conciencia y esa conciencia nos dice cómo hacer las cosas bien sin embargo muchas veces no queremos escuchar esa voz y elegimos hacer lo malo o de lo contrario también hacemos por ejemplo de lo contrario del mal pues queremos hacerlo bien pero pues hay algo que que no nos sale siempre bien entonces esa vocecita ¿sí? no la queremos escuchar y es ahí cuando nosotros pecamos ahora bien yo te pregunto a ti ¿conoces tú a alguien que haya hecho esto? ¿lo haces? bueno ahora yo te voy a decir el pecado es faltar al amor hacia nuestro Padre Dios y no sólo para Dios sino también para el prójimo dañar nuestra relación con Dios dañar mi relación con mi hermano con nosotros mismos el pecado es todo aquello que decimos hacemos o dejamos de hacer y que no está de acuerdo con el bien la verdad y el amor ahora bien el actuar de esta manera fíjese bien es ignorar el amor de nuestro Papá Dios y lo que Él nos enseña para nuestro bien rechazamos esa guía de Papá nos revelamos y dejamos de ser como sus hijos alejamos nuestro corazón de su amor ahora bien en el Salmo 51 que vamos a leer aquí el salmista reconoce todo lo que hacemos y él lo expresa con una tristeza y dice así limpia mi pecado Señor pues reconozco mi culpa contra ti solo pequé hice lo que a tus ojos está mal esto es lo que nos dice el Salmo 51 4 6 dime alguna vez has sentido tú algo así se dieron cuenta que hicieron algo malo y se sintieron mal por lo que hicieron le expresaron esto que tú hiciste mal a Papá Dios bueno fíjate bien todo lo que Papá Dios nos enseña es porque él desea ese camino auténtico de felicidad y que nosotros por el pecado sabes que hacemos le decimos no te amo Papá Dios no quiero eso que tú me ofreces yo creo que hay algo más que tú me ofreces tú no sabes lo que es bueno para mí no acepto la guía que me ofreces no quiero obedecerte por ello el pecado es un acto de rebeldía hacia Dios y que ocurre cuando nosotros sus hijos no lo aceptamos y no lo aceptamos como padre por lo tanto el pecado es un obstáculo que nos impide gozar de su amor estar cerca de él es decir sentirnos hijos suyos y esto daña nuestra relación con él con mis hermanos y con nosotros mismos ahora bien te voy a preguntar qué prefieres cuidar la relación de papá Dios sintiéndonos amados acompañados o rechazar su amor y no querer nada de él tú qué prefieres ahora bien habías reflexionado ya antes de todo esto qué te hace sentir esto crees que vale la pena perdernos de su amor y de su compañía cuando él realmente quiere nuestro bien quiere que lo acompañemos que gocemos de su paz que gocemos de esa sabiduría que él nos da sin embargo muchas veces nosotros preferimos lo malo preferimos el mal y no queremos escuchar esa voz de la conciencia que nos dice todo lo bueno que debemos de hacer por eso antes de hacer algo reflexiona primero escucha esa voz de tu conciencia que te dice cómo debes de actuar ahora ahora mis niños en su página de su libro 66 de actividades vamos a decir esto cada vez que elegimos lo contrario al bien la verdad y al amor el pecado entra en nuestra vida al hacerlo alejamos nuestro corazón de Dios diciéndole no al amor de Dios ahora fíjate bien lo que vamos a hacer nos vamos a voltear así como dándole la espalda a papá Dios por todas aquellas acciones que nos van a hacer reflexionar pero que también nos van a hacer reconocer que el bien el amor y la verdad es lo que cuenta muchísimo y es lo que nuestro papá Dios quiere para nosotros pero por estas acciones le decimos no de acuerdo voy a contar tres y nos vamos a voltear y luego vamos a regresar de nuevo sale fíjate bien mentí para ocultar algo que hice uno dos tres volteo insulté algún uno de mis hermanos o compañeros de escuela le volteo y regresamos falté respeto a mis padres a mis abuelitos me burlé de ellos o de alguna otra persona que hizo o dijo algo tomé algo que no era mío sin pedir permiso tuve la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba y no lo hice agredí alguna persona con palabras o golpes no hice oración porque prefería hacer otra cosa desobedecí a mis padres o maestros o a mis abuelitos dije mentiras sobre alguna persona fui testigo de una injusticia y no dije la verdad para evitarlo bueno al terminar esta actividad que descubres tú en esto que acabamos de hacer alguien necesita expresar algo alguno de ustedes quieren decirme algo si le da pena escríbanlo y yo con gusto personalmente te diré en qué estás fallando de acuerdo bueno no se te olvide fíjate bien papá Dios te pido perdón por todo el daño que te he causado y no olvides de hacer oración de acuerdo bueno pues entonces nos vamos a despedir con este pequeño cantito haz tu actividad de la página 66 de acuerdo bueno hasta la próxima bye de la tierra formó Dios Adán sin malicia o vergüenza con paz pero el hombre dejando su hogar se apartó de su Dios al pecar el pecado es decirlo lucha siempre vuelve al Señor el pecado es decirlo haz tu ley es su vida y su amor el pecado es decirlo lucha siempre vuelve al Señor cuando vives con Dios su amistad gracia tienes que felicidad pero cuando prefieres el mal el pecado tu alma llenará el pecado es decirlo haz tu ley es su vida y su amor el pecado es decirlo lucha siempre vuelve al Señor el pecado es decirlo haz tu ley es su vida y su amor el pecado es decirlo lucha siempre vuelve al Señor Amén el pecado el pecado es decirlo es decirlo Gracias por ver el video.